Para sumar o restar con una fracción, siempre tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal y luego esta. Sería 5 por 3, 15, baja el menos, ahora esta diagonal, pero en esta diagonal solo está el 1, así que va ese 1. Ahora multiplicamos los que están debajo, pero debajo solo está el 5. 5, restamos arriba, 15 menos 1 sería 14, abajo el 5. ¿Se podrá simplificar esto? No, ¿verdad? Porque no hay ningún número que pueda dividirlos a estos dos al mismo tiempo. Por ejemplo, el 2 puede dividir al 14, pero no al de abajo, así que no hay, así que termina ahí.